Oye, 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 no pierdas la cabeza, lo que realmente importa es el espíritu navideño, ¿no crees? Te convertirás en un espíritu de navidad, Sid. Por favor, marito, lo siento mucho. ¿Sabes qué, Sid? No deberías preocuparte por mí, tienes que responderle a Santa. ¿A Santa? ¿Santa Claus? Jamás te perdonará esto. Sid, acabas de entrar en la lista de... de niños malos de Santa. ¿Santa tiene una lista de niños malos? Sí, sí, si no eres bueno, pone tu nombre en la lista. Jamás somos buenos, ¿por qué empezar ahora? Si tu nombre está en la lista de malos, entonces no tendrás navidad. Pero no, porque a mí, además de por lo que hice, la lista de malos. ¿De dónde sacaste eso? Tranquila, sí descrédulo, pero no tanto. ¿Sabe que Santa es solo para los niños? ¿Qué? ¿Entonces no crees en Santa? Eh, yo, eh... ¡Claro que cree! Es la magia de la navidad. Si alguien merece estar en la lista de malos, papá, eres tú. Lo dejo muy claro, ¿no crees? Pues lástima, soy un adulto. Y los adultos no creen en la lista de malos. ¡No! No voy a tener navidad. Ay, mamacita, nadie me quiere. Ya, no llores, ¿sí? ¿Por qué no? Tus lágrimas se están congelando. ¿Ah? ¡Uf! ¡Eh! ¡Ya ves, mami! ¡Ah! 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 ¡Ah!